Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases. Ahora lo que vamos a aprender es school elements, algunos elementos de la escuela. Vamos a escuchar primeramente algunos de los elementos que tenemos en la escuela y por favor repítanlos correctamente. School bag. Book. Pencil case. Eraser. Board. Window. Pen. Pencil. Ruler. Desk. Teacher. Door. En el libro que les dejo en la cajita de descripción, por favor hagan esta sopa de letras. Encuentren ocho nombres de elementos de la escuela. Identifiquenlos y escríbanlos en su cuaderno. Observen el ejemplo y luego respondan a la pregunta, ¿cuántos? How many pencils are there? One more time. How many pencils are there? Four. Cuenta estos útiles y siguiendo el mismo ejercicio responde a las preguntas en tu cuaderno. How many razors are there? How many rulers are there? How many school bags are there? How many books are there? How many pencils are there? Observa los dibujos y aprende cómo se ubican estos objetos dentro del salón de clase. Estas son las preposiciones del lugar. In. Under. On. Next to. Vamos a describir la ubicación de las mascotas. Observen el recuadro anterior. The cat is. Under the table. The cat is. In the school bag. The cat is. Next to the table. Complétenlo en su cuaderno. The cat is. Ahora, haz el plano de tu salón de clase y escribe en tu cuaderno cinco oraciones que indiquen la ubicación de los objetos en el aula. Por ejemplo, the books are on the table. Puede ser un dibujo sencillo. La cuestión aquí es que practiquemos las preposiciones de tiempo. Si ustedes observaron el video anterior, tuvimos el proyecto uno. Ahora, en este proyecto dos, vamos a hacer un repaso de contenidos. En este subproyecto, vamos a ver también body parts, que son las partes del cuerpo. Siempre escúchenme con atención, vean la pronunciación y vean también cómo se escribe y repitan siempre después de mí. Face. Eyes. Nose. Mouth. Hands. Foot. Head. Ears. Arm. Leg. Observen la descripción de las partes del cuerpo y recuerden que en inglés los adjetivos se describen antes de los sustantivos. Siempre vamos a decir primero el adjetivo y después el sustantivo. O sea, cómo es algo y después ese algo. I have short and black hair. Si ustedes pueden observar el I have es yo tengo short, corto y negro, cabello. Así sería en español. Pero en inglés siempre vamos a decir primero la característica y después el objeto. I have short and black hair. My eyes are big and brown. En este caso no se dicen antes porque estamos poniendo are, o sea, son. I have short legs and long arms. I am beautiful and intelligent. Busca una foto tuya de cuerpo entero y descríbete físicamente en tu cuaderno. Sigue este ejemplo, ¿sí? Y también puedes incluir esta información nueva y la estudiada en clases anteriores. Aquí vamos a completar las oraciones con los nombres de las partes del cuerpo. I can see. I can see. Yo puedo ver. ¿Con qué? ¿Con qué ven? I can see with my eyes. I can smell with my nose. I can touch with my hands. I can hear with my ears. I can roll with my legs. I can eat with my mouth. I can play football with my feet and my legs. Proyecto tres. El lugar donde vivo. Aquí vamos a trabajar temas muy interesantes sobre cómo en los lugares donde vives. Por ejemplo, my house, jobs, and the weather. My house, mi casa. Aquí tenemos algunas de las partes de una casa. Por ejemplo, bedroom, bathroom, kitchen, and living room. Recuerden siempre repetir después de mí. Vamos a leer y escribir la ubicación de los siguientes elementos en la casa. The stuff is in the kitchen. Vamos a continuar realizando este ejercicio. Aquí vamos a incluir lo que ya aprendimos de preposiciones más estos objetos. Por ejemplo, the sofa is in the living room. The toilet is in the bathroom. The sink is in the bathroom. Or in the kitchen. Vamos a utilizar esta sopita de letras y van a ustedes a buscar palabras correspondientes a los elementos de la casa y los van a escribir en su cuaderno. Así como en español, en inglés también existe el singular y el plural, por lo tanto, cuando describan cosas que estén en un lugar, deben diferenciar entre there is, que es para el singular, y there are, que es para el plural. Por ejemplo, en singular, singular es una sola cosa. There is one sofa next to the window. There are two black chairs in the living room. There are siempre que tengamos dos o más objetos. Vamos a completar las siguientes oraciones y de acuerdo con ellos dibujar y colorear en el cuaderno partes y elementos de la casa, según las instrucciones. Jobs, ocupaciones. Escuchen y repitan después de mí. Carpenter. Football player. Engineer. Secretary. Police officer. Farmer. Driver. Builder. Priest. Teacher. Doctor. Oletician. Cashier. Mechanic. Firefighter. Cook. Nurse. Plumber. So, what is your job? I'm a firefighter. I'm a teacher. Completa los diálogos en tu cuaderno escribiendo las palabras que hacen falta en los espacios en blanco. Y finalmente, the weather, el clima. Escuchen y repitan después de mí. Sun. Moon. Cloud. Star. Wind. What is the weather like? It's raining. It's windy. It's snowing. It's cloudy. It's sunny. It's hot. It's cold. It's warm. It's cold. En cada uno de los siguientes dibujos, identifique el clima e imagina la temperatura. Observa el ejemplo y luego escribe tus propias respuestas en el cuaderno. It's snowing, so it's cold. Muchas gracias. Esta fue la sesión dos del proyecto llamado Toma Uno. Recuerden bajar el cuaderno y seguir todas las clases y practicar para que puedan aprender inglés. Me pueden ayudar con un like y con suscribirse para seguir aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.